Con la presencia de todo el clero en la iglesia catedral, esta mañana el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, celebró por primera vez la misa crismal. Anoche, Monseñor Rossi hizo lo mismo en la ciudad de Concepción. Los sacerdotes se reúnen junto al obispo a renovar sus promesas sacerdotales, recordando también que su sacerdocio nació en la primera Eucaristía celebrada por Jesús en la última cena, que podamos renovar nuestra entrega al Señor, pero para estar al servicio de los demás, como lo hizo Jesús lavando de los pies a sus discípulos, que también podamos estar al servicio de nuestros hermanos, haciendo presente ese reino de Dios, ese reino del amor, de la justicia, de la paz, de la solidaridad. Que de verdad podamos vivir todos los tucumanos esta hermosa Semana Santa para poder acompañarlo a Cristo, mejor dicho, dejarnos enseñar por el Maestro para que crucificados con Cristo al pecado, al egoísmo, aquellas cosas que no nos permiten vivir en una total entrega a los demás, podamos resucitar con Cristo en una vida nueva, especialmente a crecer en el amor y en la fraternidad entre nosotros. Que muertos con Cristo al pecado, resucitemos con Él a la vida nueva, para construir el reino del Señor, una patria nueva con el testimonio de nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos. La misa crismal es aquella en la que se bendice el santo crisma, que servirá para la unción de los sacramentos, como el bautismo y la confirmación, y de otros aceites que servirán para la ordenación de los obispos y sacerdotes. Gracias. Gracias. Gracias.